Vicente Vila, Rómulo Kspirro, Fausto Sánchez, Juan Tierra, Patricia Mueva. Luego de 600 horas prácticas y 100 horas teóricas de capacitación, trabajadores de la construcción recibieron su diploma como especialistas en construcción con mampostería confinada sismo resistente. Los estudiantes fueron capacitados durante su trabajo normal en la rehabilitación de viviendas en comunidades rurales del Cantón Guano, provincia de Chimborazo. En rigurosos exámenes teóricos y prácticos, los albañiles demostraron lo aprendido durante las clases. Primeramente quisiera agradecerles a los ingenieros de la Fundación por habernos enseñado con nuevas técnicas a trabajar. Hemos trabajado haciendo un muro, digamos, con ventana y con refuerzo. La pared tenemos que construir hasta un metro diez de altura. Y luego, como ustedes podrán ver, tenemos que mandar esta lavanda sísmica que se llama en la mitad. Las capacitaciones llegaron también a mujeres campesinas de la provincia, quienes aprendieron albañilería básica y nociones generales de construcción resistente a los sismos. Yo soy de la comunidad de Pulinguí, Cantón Guano, Parroquia San Andrés. Bueno, nosotros estamos bien agradecidos por las capacitaciones que hemos recibido en nuestra asociación. Aprendimos muchas cosas, ya que nuestros esposos han sido albañiles, pero estas capacitaciones eran muy importantes, ya que era construcción de autosísmico. Entonces, aprendemos de que las varillas, como era de amarrar en capacitaciones, un poquito entendiendo, ya que nos entregó unos folletitos para guiar. Entonces, estamos muy contentos con lo que comprendemos. La evaluación práctica tomó en cuenta la técnica, la limpieza del lugar de trabajo y todos los aspectos técnicos propios de la construcción.